El día de ayer a las seis de la mañana se armó un operativo en el estado de Jalisco para detener a uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación en la costa sur del estado de nombre eleno madrigal birrueta o magdaleno madrigal birrueta alias el 20 lo capturaron autoridades federales en el municipio de cuautitlán de garcía barragán es un municipio que está bien pegadito al estado de colima está bien bonito por allá desafortunadamente vean cómo está la situación más de 80 elementos de la secretaría de la defensa nacional de la marina armada de méxico y de la policía federal participaron en el operativo realizado poco antes de las seis de la mañana del día de ayer en la población de tequesquitlán ubicada a 20 minutos de la cabecera municipal el ruido de helicópteros artillados despertó a los pobladores las aeronaves sobrevolaron la zona durante varias horas y luego de forma intermitente de acuerdo con declaración de los vecinos empezaron a aterrizar una a una sobre plantíos de sandías imagínense los plantíos de sandías pues terminaron pagando más el pato no finalmente sitiaron una finca ubicada en la calle revolución mexicana esquina con sor juana inés de la cruz que al parecer era propiedad de este delincuente de apellidos madrigal birrueta el 20 el presunto operador del grupo criminal se encontraba acompañado de cinco personas que también fueron aprendidas en este operativo no participaron oficiales municipales de cuautitlán de garcía barragán como confirmó el alcalde gerardo palacios campos quién sabe por qué fíjense la declaración del alcalde que es bastante tierna si sabemos que se realizó el operativo pero no fue en participación con el municipio fue una acción directa al parecer del gobierno federal no tengo conocimiento de que haya habido retenes o algo que impidiera el tránsito de vehículos o de los pobladores de la zona aseguró el alcalde porque dice que a él no le avisaron o sea nadie le dijo nada porque será a la mejor porque él mismo sabía que ahí trabajaban estos señores y estaba recibiendo su billete es que es increíble que grupos de células delictivas estén en un municipio pequeño como este y que el alcalde no sepa no por supuesto que sabía no le avisaron para que no le diera el pitazo el caso es que junto a la vivienda que fue cateada donde ubicaron a estos tipos con unas bardas de cuatro metros de altura que una casa así pues llama la atención de todos menos del alcalde de este municipio quedaron vehículos tres estaban a un costado y otro en un huerto de sandías no se sabe hasta este momento porque incluso si se meten a buscar en la página de la fiscalía general de la república no hay todavía algún comunicado todavía no dan información sobre qué fue lo que encontraron si decomisaron armas si decomisaron vehículos la casa quedó resguardada por la policía municipal ya que se llevaron a los delincuentes entonces si le dijeron al alcalde pues ahora sí que ya participen tus muchachos la vivienda cuenta con una extensión aproximada de mil metros cuadrados que todos conocían menos el alcalde así como muros de tres a cuatro metros de altura una cerca eléctrica y cámaras de videovigilancia que todos conocían menos el alcalde desde mayo del año 2015 elementos de la sedena y la marina mantenían presencia en esta zona tras el derribo de un helicóptero en villa purificación que cobró la vida de varios militares sin embargo es la primera vez que realizan un operativo de esta magnitud se habla de cuatro helicópteros que habrían sido utilizados por las fuerzas federales de la marina el ejército y de la propia policía federal para llegar a este lugar y capturar en el municipio de cuautitlán de garcía barragán a uno de los líderes del cártel jalisco nueva generación el 20 magdaleno madrigal birrueta o heleno madrigal birrueta como quieran llamarle ustedes